Hasta ahora hemos estado hablando de cosas que cambian, cambian de lugar, también de posición, y la pregunta que hemos planteado es cómo cambian, y hemos hecho algunas actividades, por ejemplo, rodando la pelota, quizá no, esta y las pelotas las hemos sabido, y se movieron aparentemente en una línea recta, horizontal, pero también hemos visto que se puede mover en forma vertical, en línea recta. La pregunta que hemos citado, la idea no es cómo cambian. Desde ustedes, la actividad de observar cómo caen en la pelota, vimos que, inicialmente también, objetos de diferente magnitud o masa, o incluso forma, pueden caer igual. ¿Bien? Y todo esto, todo esto, fue algo que, en su momento, desarrolló, o estudió, y trabajó, con esta. Epson, no sé quién fue Epson. ah, hay que ponerlo en conectar ahí está ahí está ¿lo conocen? se los presento bueno, el segundo sabato está el nombre Galileo a la edad de 38 años Galileo leí una imagen cortesía de la casa dice la tradición que Galileo fue el primero en describir de manera más precisa que lo que había dicho en estos seres que los objetos pesados caen más rápido que los objetos ligeros que los objetos de hecho detienen su movimiento porque se cansaban, casi casi y los que saben más bien porque quién saben más bien como si hubiera una especie de ánimo vital en los objetos Galileo siendo un rebelde inconforme escéptico dudaba de las cosas y hacía las las pondía a prueba trataba de identificar lo que decía alguien otra persona o el mismo también lo que imaginaba trataba de confirmarlo a través de la experiencia así como a través de contestar estas preguntas como cómo cambian las cosas junto a lo que ya llamamos física no solamente se podría decir que es el primer físico sino que es el primer físico experimental no solamente físico teórico quizá un poco antes ya había otros prefísicos o protofísicos no ocupaban ni conmigo pero recuperaban observaciones no observaban estrellas estaba difícil hacer estrellas con estrellas empezaban ustedes estrellas con estrellas apenas hasta la década de los 40 del siglo pasado que es una explosión nuclear una bomba de hidrógeno una pequeña estrella en realidad funciona igual dice la tradición que Galileo ahí está señalado por la flecha averiguó cómo cambian las cosas dejándolas caer desde la torre de Pisa bueno no hay registro documental verificado de la mano o de un ejemplo de Galileo de que él haya firmado esto o de que él lo haya hecho así quien registra esto como un supuesto de hecho es su último secretario que realmente ya trabajó un poco con Galileo y Pisa le puso de su cosecho en realidad lo que hizo Galileo fue puso el plan de inclinado inventó el plan de inclinado ¿qué es eso? no es más que una tabla no horizontal no vertical sino con un ángulo distinto a cero grados o a noventa grados un ángulo distinto en el cual dejaba rodar objetos pero no tenía cámara de video para poder ah, lo voy a grabar y entonces lo que hacía aparentemente le ponía una marca que permitiera tenía algo que esto de algo tal vez campanitas y un cordel a una campana cuando pasaba el objeto rodando perturbaba el cordel movía la campana y él oía por ejemplo si rodaba la pelota él no escuchaba pin, 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 pin es decir sonidos o los sonidos de las campanas en intervalos iguales de tiempo a veces observamos fenómenos también aquí de imagen voy a poner esta de aquí que es la de una clase anterior en la cual hacemos la actividad de rodar la pelota por la canaleta aquí está el tiempo voy a cambiar de se me hace que se está indigestando la la laptop el procesador voy a cambiar la imagen entonces voy a poner este ahí está este sí corre ¿si lo ven? ahí va otra vez ahí va otra vez ahí va lo hicimos por triplicado lo hicimos en ciencia para tener tres conjuntos de datos con los cuales comparo y además se repite esto ya no es otro experimento son tres experimentos diferentes uno dos y tres en los cuales tratamos de determinar la relación entre no lo voy a dejar así pero me voy a identificar además se pierde sobre el verde vamos aquí en origen cada diez centímetros un metro la posición de la pelota sobre la línea recta de la canaleta y tratamos de encontrar si hay una relación entre el cambio de posición y el cambio de tiempo si tomamos para eso estaba yo cinco lados en la que esta de acá nada más que esta no parece que es por ejemplo el que he cruzado si no esta vamos a quitar más y vamos a tener esta de acá que de hecho este es uno de los saludos por allá son imágenes tomadas del video este es uno de los cero esto es vamos a poner cien centímetros o de hecho si usamos el sistema internacional de medidas si para un punto la unidad es el metro ¿ok? y para el tiempo la unidad es el cero entonces vamos a usar metros uno punto cero metros aquí sería cero punto cero metros y aquí lo que voy a mostrar son las imágenes cada trigésimo de segundo voy a hacer una tabla de datos de exposición de centímetros en un sistema particiano lineal respecto al tiempo para ver si hay relación ya sea al revés sea tiempo contra posición tiempo en segundos contra posición x en metros en el tiempo cero bueno de hecho no tengo datos porque no hay más a ver cómo le pasa no porque mi mano está tapada y me mostraría la pelota no tengo datos en el tiempo cero en el la división cero tampoco hay datos de tiempo ahí está el primer dato lo tengo en veinte punto dos metros posición cero punto dos metros puedo ponerse como el tiempo uno el siguiente sería posición cero punto tres metros respecto a mi origen esto es ah por cierto este tiempo sería tiempo uno sería un trigésimo de hecho este lo podemos tomarlo como cero cero trigésimos porque la diferencia entre el intervalo de tiempo que ocurre entre un cuadro o imagen o foto y el siguiente es de un trigésimo de segundo porque esto lo tomamos con una cámara de medio digital con esa tasa de fotográfica el siguiente está cero punto cuatro sería dos trigésimos el siguiente cero punto cinco sería tres cintésimos cintésimos ok ok eso ya no es a ver este es otro fue más rápido este paso en cero aquí tendríamos otro experimento, el segundo experimento en el que tenemos tiempo en segundos posición en metros en el tiempo cero está en cero el que sigue está el siguiente, el primer trigésimo ¿está dónde? en cuarenta cero punto cuatro metros la que sigue el trigésimo cero punto ocho metros ¡ay! aquí voy a cucharear el dato no, no lo voy a cucharear alguien diría uno punto quince aquí, pero está en medio no lo puedo resolver un trigésimo aquí sería dos pero los dos aquí sería tres este es NR lo resuelto y el que sigue está en uno punto cinco aquí está cuatro trigésimos está en cero uno punto cinco metros déjenme ver si ya se acabó la pregunta es para este movimiento en línea recta de una pelota ¿cuál es la forma de movimiento? ¿cómo cambia la posición de la pelota? esa fue la pregunta que hizo Galileo y lo que se puede observar por ejemplo en un experimento como este es que yo puedo suponer una relación entre estas dos cantidades o variables que cambian y por lo que son variables ¿qué relación puedo entender? de entrada supongo que hay una solución donde digo que el tiempo la posición x está en función del tiempo bueno el tiempo a veces la posición la posición depende del tiempo si la posición depende del tiempo o se mantiene veamos esta es la pelota tiempo cero uno dos tres cuatro cinco segundos diez segundos la posición depende del tiempo no no hay cambio entonces la posición no depende del tiempo ahí está en el caso de la pelota rodante el experimento que mostré en las imágenes la posición depende del tiempo lo que encuentro es que hay valores a ti hay intervalos de tiempo iguales hay posiciones que van cambiando pero tendría yo que ver si la relación del cambio así como está la posición el cambio de tiempo podría tener la relación con el cambio de posición estrictamente yo debo hablar de esto si el cambio de posición dado que tengo valores distintos en x aquí si cambia acá no estaría en función del cambio en el tiempo pasa el tiempo cambia de posición la pelota en el caso del video o las imágenes que tomamos del video vimos que si de entrada creo que la pelota se mueve y en algún momento dado va a estar en un lugar distinto del espacio en este caso el espacio lineal yo estos son estos números que los puedo sustituir en esta función de hecho podría yo ponerlo como puedo hacerlo hasta de manera gráfica sería experimento 1 sería experimento 2 vamos a hacer aquí la gráfica de 1 como sería que pongo en las ordenadas de las ordenadas de las agilas el tiempo en segundos y en las ordenadas la posición en el sistema cartesiano en medio voy desde 0 hasta 1.5 así en el experimento desde 0 hasta 1 hasta 1.5 y sería 0.5 1.5 1.0 mentira es el viejo 5 sí 0